Durante los primeros cinco meses del 2024, 199 menores de edad han sido rescatados por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, TINAPEN. Del 1 de enero al 21 de mayo se han registrado a nivel nacional 170 auxilios, en los cuales los agentes han abordado un total de 199 niños, niñas y adolescentes debido a maltratos. Según datos de la entidad, 110 de las víctimas son mujeres y 89 son hombres, son 106 niños y niñas y 93 adolescentes que han sido maltratados principalmente por sus padres. Uno de los casos recientes es Susana, una niña de 11 años que fue entregada a su abuela materna luego de que sus padres sean detenidos por golpearla de forma sistemática en Montesinaí. En este contexto, la Policía Nacional detalla que se han logrado la detención de 90 personas y la aprehensión de 60 más que no han sido procesados por la Fiscalía. Algunos de estos menores han sido ingresados a casas de acogida del MIS, pero la mayoría, como en el caso de Susana, fueron entregados a familiares, principalmente abuelas y tías. En estas circunstancias, los agentes acuden periódicamente para hacer el seguimiento y ver cómo está el menor. El Distrito Metropolitano de Quito registra 20 alertas y es la zona de mayor problemática. Le sigue Manaví con 19 eventos, El Oro con 13 alertas de maltrato y Guayaquil con 8 casos, en los que se rescató a 11 menores. Los agentes destacan que las campañas que han emprendido en los últimos años estarían dando resultados, pues en el 2023, en Guayaquil, se reportaron 37 casos y 38 niños rescatados. Pero no solo son niños ecuatorianos, también han sido rescatados por la DINAPEN, niños extranjeros, tres menores venezolanos y uno colombiano. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, uno de cada dos niños y niñas menores de 5 años en Ecuador es maltratado física o psicológicamente. La mitad de los menores ecuatorianos ha sufrido gritos, golpes e insultos, según un estudio publicado el mes pasado. El organismo internacional explicó que un niño que es víctima de violencia está expuesto a convertirse en potencial maltratador cuando crezca, mientras que una niña agredida continuará con su estado de víctima toda su vida. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.